Bueno, señores, tenemos un banquete y este es una, este es un, para nosotros es todo un honor, es como que, para mí, para mí personalmente es un sueño, porque yo desde pequeño siempre he escuchado su música, desde su trayectoria con Cuco Baloy, pero también desde, digamos, el nivel de estrellato de importancia que alcanzó con su orquesta, la orquesta, para mí, la mejor orquesta que ha tenido República Dominicana, que es la Internacional, tenemos con nosotros al maestro Ramón Orlando, ¿cómo le va, maestro? Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga todo ese mundo que lo sigue a ustedes siempre en cada una de sus entregas, yo me siento honrado, bendición, paz, misericordia de nuestro Señor Jesucristo a todas sus vidas. Yo estoy contento de estar en la quinta pata, porque este es un programa que yo siempre lo veo, y que tengo, ¿verdad? Yo soy de sus seguidores, gloria al Señor. Bien, bien, así sea, amén. Maestro, vamos a comenzar con un poco de, por así decirlo, de controversia, si se puede decir de esa manera. En días recientes fue entrevistado el miembro de 440, digamos miembro fundador, me parece, ¿no? Álbum Soplando, Roger Sayas, ¿no? De Juan Luis Guerra y sus 440. Y hay algo que se habla como entre leyenda urbana o que es cierto, a mí me consta que es cierto, lo que no sé es la dimensión. Se habla de que usted produjo ese segundo álbum de Juan Luis Guerra y 440, el famoso Mudanza y Acarreo, que significó como un punto de quiebre en su carrera, porque como bien sabemos, Soplando, fue un álbum de mucha calidad, muy interesante, de fusiones muy innovadoras con el merengue y jazz y el estilo Manhattan Transfer, pero no fue un álbum comercial, no tenía esa esencia de lo popular que le gustaba a la gente. Lo que se dice es que, bueno, Ramón Orlando cambió ese estilo de Juan Luis Guerra y a partir de Mudanza y Acarreo las cosas fueron diferentes. Él dice que ustedes básicamente, usted, el profesor Joe Nicolás en el Bajo, Catarei en la Tambora, fueron músicos de estudio, como los músicos de estudio que estaban ahí, como que ni tanto fue el asunto a nivel de la influencia para Juan Luis Guerra. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Mira, lo primero es que yo le tengo muchísimo cariño a Roger. ¿Sabes cómo yo le digo a Roger? ¡Bú! Roger, porque había una película que daba, una serie que se llama Bob Roger en el siglo XXI. Claro, Bob Roger en el siglo XXI. Yo lo voy a decir en el estudio, él era ingeniero de sonido allá. Entonces, cuando yo le decía, yo me llamo Roger. Ah, entonces tú eres, ¡Bú! Roger. Inclusive, Roger grabó conmigo el tema Huevo. Él es el que hace el coro ahí en ese tema. ¡Uh! ¡Hey! Entonces, yo creo que aquí lo que hay que edificar, vamos a edificar. Primero, vamos a ver, querido Maracayo, ¿qué es lo que es un, a ti, Edwin, qué es lo que es un productor? Un productor en música es alguien que no tiene que poner ni siquiera una nota. O sea, tú vienes, me traes tu producción, yo meto los ojos y yo te digo, si funciona, si no funciona, si está bien grabada, si está bien tocada, todo eso. Eso es lo que es un productor. Eso era lo que yo hacía en Karen. Cuando yo conozco a Juan Luis Guerra, bienvenido me lo trae. Y me dice, mijo, mijo, te traje este muchacho, eh, 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 te traje este muchacho, eh, para que te encargue de él, eh, mira, ve, mira, ve que es lo que él tiene, mira, ve, ayúdame en ese muchacho. Y el primer tema que oí de la boca de Juan Luis Guerra, él cogió la guitarra y yo le dije, ¿qué es lo que tú haces? Yo te pregunto, un músico cualquiera, ¿es para qué haga eso? Para que pregunte, para que le digan, encárgate. No, músico de sesión va, eh, toca, le dan lo que tiene que tocar. Ya, mira, esto lo tiene que tocar, toca esto, pa, pa, pa. Gracias. Gracias. Qué bueno, lo que queremos edificar, ¿verdad? Claro que sí. Y el gajo cogió la guitarra, porque Juan Luis Guerra es un compositor fuera de serie. Juan Luis Guerra te hace una melodía tan bonita. Y digo, aparte de sus letras, pero las melodías de Juan Luis son impresionantes. Ese muchacho, le damos gracias al señor que lo parió aquí en República Dominicana. Y él me dice, con la guitarra, y dice, oye, ¿qué es lo que yo hago? Y hace, ¿y qué? Si tú te vas con la guitarra, mi corazón, digo, muchacho, ¿pero qué es eso? ¿Qué música? Pero tú, qué lindo eso, digo, no, vamos a seguir ahí, busqué el team. Vamos a meterle mano a él. Y él, o sea, él hace su música, sus arreglos, lo hace él, Juan Luis. Pero yo que soy el encargado de grabarlo y de saber si está bien, entonces yo tengo que buscar el personal adecuado. O sea, no es que él llega y dice, Edu, ¿y tú eres que va a grabar? No. Yo era el que tenía que decir. Ah, pero eso no es un músico de sección, maestro. No, no, porque usted es el productor. Eso es un músico que estaba... No, no, el productor. No, 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 no. Pero usted es el productor ya. Quincy Jones. No, Quincy Jones. Quincy Jones. Rick Rubin. Cuando agarró a los VT-Boy y dijo, vamos. Cuando agarró a Slayer. Me voy a meter en el metal. En el metal. Slayer. Espérense, miren, lo voy a poner a sonar más rápido y más limpio, vengan. Claro. Más pesado y más limpio. Entonces, lo que hay que hacer es edificar y decir, por ejemplo, si en medio de la grabación había algo que estaba mal en la música que él traía, yo tenía que detenerla y organizarla. Te voy a hablar un tema en particular. Que después me di cuenta que la canción no era de él, ¿verdad? Pero una canción tremenda que se llama Vivo Enamorado. Vivo Enamorado y para mí tus besos. ¿No era de él? ¿Y de quién es Vivo Enamorado? Es una adaptación. En estos días alguien la puso por ahí. Pero están los créditos del álbum, ¿no? ¿Están los créditos? No, bueno, porque Bienvenido no es muy bueno haciendo crédito. En el tiempo que se hacían créditos, él como que no era muy bueno. No era muy bueno. Le faltaba algo. Yo no sé si eso lo detallaron. Yo me sorprendí, ¿verdad? Por ejemplo, como A Pedir Tu Mano también. Ah, sí, sí. Eso está bien. Yo me sorprendí que no era una canción de Juan Luis. Pero Juan Luis tiene muy buen gusto para elegir una canción, aunque no sea de él. Claro. Sí, sí. Para apropiársela de alguna manera. Bueno. Digo apropiársela en el buen sentido, no quiero que me malinterpreten. La apropiación en el arte es común. No, no es nada, no es nada. Si tú reconoces el crédito, eso no es problema. Aquí lo que queremos es edificar a la gente. Sí. Claro. En medio de la canción, cuando llegó la parte del mambo, el tema se cruzó de una manera tan terrible que él se puso a llorar. No. Mi música no sirve. Ay, yo le dije, tu música sí sirve, pero para eso es que yo estoy aquí. A esto, arranca aquí. A esto, a esto, pam, pam. Viene one, two, three, four, rampa. Y cuando dice, ah, digo, para eso es que yo estoy aquí. Yo era el encargado de producirle a todo el mundo. Ale, bueno, Wilfrido, quien sea. Porque yo era, para eso me puso bienvenido. Una cosa que tenemos que destacar es que yo las historias que hago son cosas que yo he vivido. Por ejemplo, Juan Luis llegó un momento que se sentaba así en el piso. ¿Por qué siempre ha sido así? Tiene su formato de ser un tipo lento y esa cuestión. Un tipo brillante para hacer su música. Mira, levántate de ahí. No, sí, tenemos que seguir trabajando. Sí, 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 levántate de ahí. Pásame la música. ¿Entiendes? Por ejemplo, una de las cosas que yo viví que me pareció, porque ellos son, ese era un grupito muy sensible. Maridalia, Roger, Juan Luis y Mariela. ¿Sensible? ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, estábamos grabando un tema que dice, Gracias a la vida por tenerte. Ajá. Que lo canta Mariela. Ya me dice que me quiere. Sí. Y entonces tenemos a Mariela ahí repitiendo. Mariela. No, 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 que está malo. Otra vez. Que está malo. Otra vez. Se fue a hua llorar. Se fue a hua llorar. Sí, porque ellos dos son atentos sensibles. Igual Luis, no. Igual Luis R. de verdad, que él es así. Un tipo que de nada. Se me cae el mundo. Son ñoños, son ñoños. Bueno, yo no soy sensible. Cariñosamente. Yo digo sensibles. Son sensibles. Hay artistas así. Por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe. El problema grave, primero, de Juan Luis Guerra con Bienvenido. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque el contrato de Juan Luis Guerra es del 1984, 83, por ahí. Él viene y me dice, mira, si tú estás de acuerdo, que tú me digas que me vienes. Digo, sí. Bienvenido me dice que me va a dar 40 mil pesos. Todo lo que yo tengo que hacer con mi disco, él naturalmente pagaba su estudio y sus cosas. Digo, yo estaba bien y me dice, yo le pienso poner al disco 440. Digo, no, tú no puedes hacer eso. Porque tú eres, aunque tú no eres el cantante principal, ojo. Aunque tú no eres el cantante principal, porque el cantante principal en ese momento era Maridalia Hernández. ¡Wow! ¿Era ella? La estrella era ella. Inclusive, que en ese momento comienza a despegarse porque había tenido un éxito en un festival. Un festival ese. Niña del Mar, me parece que fue. Alguna cosa importantísima. Con la canción de José Antonio Rodríguez. Estaba Camilo VI detrás de ella y entonces había ese temor, pero la cantante principal era ella. Entonces yo le digo, aunque tú no eres el cantante principal, aquí el que hace los arreglos, el que hace las composiciones, el que produce el disco a nivel de lo que tú quieres que se haga musicalmente, con tu composición y tú cantas también, tú no puedes ponerle al disco 440. Tú tienes que ponerle Juan Luis Guerra y 440, aunque cante el que le dé su gana. Esa es la típica conversación de un productor con el artista, esa que usted acaba de decir. Y la que trae muchos problemas también, el maestro, con el resto del equipo. Usted es amigo de Mariela Hernández, supongo, ¿verdad? Claro, ellos son amigos míos todos. Son muchachos, yo los quiero mucho, son gente muy, artistas muy buenos todos. Porque en esa época, lo principal que ellos hacían, aunque comenzaron el proyecto, su fuerte era lo que ellos hacían, coro. Todos los jingle y todas las cosas que ellos hacían, principalmente de mano de Manuel Tejada, eran ellos que lo hacían, que sucedió un problema gravísimo con un tema, precisamente. Son cosas que nadie las sabe. Y como si yo soy un músico que me encontraron ahí, yo tengo que saber todo eso. Claro. Entonces decidieron ponerle Juan Luis Guerra a 440. Entonces él, gracias a Dios, atiró. Y entonces, como el contrato era de 40 mil pesos, pasa el tiempo, para adelante, como hacen en la película. En fast forward. Y Juan Luis, ya bajo su criterio, y lo que había conocido de lo que es su experiencia. Juan Luis se agencia primero. Porque a veces nosotros encontramos personas en el mundo que nos sirven de puente para ir a otro lado. Y eso hay que apreciarlo. Tú no puedes quemar el puente. Crucé el puente, lo voy a quemar ahora. No. Déjalo abierto, que por ahí puede venir cualquier persona. Juan Luis, conciencialmente, en una época muy difícil de su vida, después de haber grabado el disco Mudanza y Acarreo, y el otro fue Mientras Malo Pienso Tú, exacto, no estaban bien las cosas. Estaba muy mal. ¿Por qué? Porque en realidad, Bienvenido lo grabó, y acuérdate que la música de Juan Luis en principio no es una música de todo el pueblo. No, no conectaba con todo el mundo. Yo recuerdo que en Cristo Rey ellos llegaron a presentarse, por la parroquia, por ahí, por el colegio, en los ochenta, y no causó tanto impacto. Que no, que no decía nada. O sea, yo no hablo invento, ¿eh? No, no, eso es así. Para meterse a contradecirme a mí, a decirme una cosa que no sea clara, porque si tú lo edificas a la gente, y le dices lo que hay, las cosas como son, la gente queda clara. Porque es una maravilla que tengamos a Luis Guerra. O yo estoy en contra de Juan Luis Guerra, o yo quiero decir que yo soy mejor que Juan Luis Guerra. No, usted siempre habla muy orgullosamente de su trabajo con Juan Luis Guerra. Pero es que Juan Luis Guerra para mí es lo mismo que Alebueno, que Fernandito, que todito, porque yo lo único que he hecho, que tuve la dicha de que Dios me permitió poner un granito de anera en la carrera de todos ellos. ¿Qué me tocó eso? Pero yo a todito lo admiro. Y yo lo que he querido es que triunfen. Porque, ah, quizás es que si decimos, no, porque lo correcto es decir, no, le voy a decir que es lo que es lo correcto. Es decir, nosotros estamos agradecidos de que nos encontramos con Ramón Orlando ahí. Claro. Ya eso es todo. Eso lo engrandece más a ellos todos. Porque yo no estoy buscando nada aquí. Si yo me siento contento de que tenemos a Juan Luis Guerra aquí y que Dios nos lo cuide y nos lo guarde y que siga siendo maravilla. Además, te voy a decir, uno de los merengues que más me ha gustado en la época difícil que estamos viviendo, es un merengue que hizo Juan Luis que dice, te quiero mi vida con al... ¡Qué vale la pena! Eso es lo mejor que yo he visto últimamente en los últimos diez años. Sí, poderoso arreglo. Entonces, Juan Luis Guerra tiene su problema con bienvenido porque pasó el tiempo y el tipo de un palo. De la boca de bienvenido, cuando él me llamó nuevamente para volver a bregar con el mismo Juan Luis, en el mil doscientos noventa y dos. De la boca de él dice, mi hijo, mi hijo, porque nosotros vendimos siete millones de discos de bachata rosa. Pero qué pasa, Juan Luis tiene que volver a grabar. Hay una disquera grande, de estas, que son mundiales, y le dice, Juan Luis, nosotros no sabemos cómo tanto compromiso, pero por el próximo disco que tú grabes, si tú lo haces con nosotros, te damos diez millones de dólares adelantados. Muy bueno. ¿Y qué compromiso le quedaba con bienvenido a... Espérate, que los compromisos con bienvenido son eternos. Anda. Porque él tiene la forma de que se haga en eterno. Entonces, Juan Luis se le acerca y le dice, bienvenido, tú sabes que ya, ahora, para este próximo disco, que qué vamos a hacer, que cómo va a ser, que cuánto tú me vas a dar, y bienvenido le dije, ¿cómo que cuánto te voy a dar, mi hijo? No, mi hijo, ¿de qué tú me estás hablando? No, bienvenido, tú sabes, que hay un poquito, que el dinero, y dice, no, mi hijo, el contrato, lo que tiene el contrato, dos mil dólares. ¿Dos mil dólares? Mucho lo que sea, cuarenta mil pesos. Oh, Dios. Los que estén en el contrato, dos mil dólares. Y siete millones de discos de bachata rosa. Ok. Le está ofreciendo dos mil dólares a un tipo que la pesicola le dio siete millones de dólares por un jingle. Imagínate. Pero esas son las cosas de bienvenido. Mira. Entonces, Juan Luis se digútil, lo que hace es que comienza a grabar a escondido. La gente no sabe nada de estas cosas. ¿Y por qué yo lo sé? El músico de sesión. El músico de sesión. Qué músico de sesión, ¿eh? Tengo un músico de sesión que es mi productor. Señores, pero, ¿cómo quedó entonces? ¿Cómo, cómo, los dos mil dólares contra los diez millones de dólares? Eso fue, al final, el que pagó la java de eso fui yo. Ah. Porque Juan Luis comienza a grabar a escondido. Entonces, yo llego un día al estudio, me dicen, no, que no se puede pasar para allá atrás. No, ¿qué? No, que están haciendo una cosa ahí. Sí, sí. Ahí está Juan Luis Guerra. ¿Por qué no se puede pasar? Porque era que estaban grabando escondido para que Bienvenido no lo supiera. Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente. pero de alguna forma Bienvenido se entera y le para el coche. Se ponen enemigos y entonces Bienvenido me cae atrás el Grammy. ¿Por qué? Porque yo en ese momento, año 1991, vamos a unas premiaciones, lo que era todavía el premio Cassandra, y Juan Luis Guerra le dieron el día lunes un Grammy los norteamericanos, todavía no existía el Grammy latino. Por lo que él tenían que haberse lo dado el año anterior, se lo dieron ese lunes, entonces la gente de aquí ya se metieron a hacer una asamblea de emergencia extraordinaria porque a Juan Luis ya han dado un Grammy y no podemos dejarlo sin darle nada. Para estar a la par. Ellos como gremio. Sí, y eso fue una locura. Uno de los disparates más grandes que se han hecho en la historia aquí. Entonces, inclusive, hicieron una votación para someterlo a la asamblea y la asamblea votó y dice es que estos los premios son de Ramón Orlando. No sé si a usted se le olvida que el único individuo que ha ganado siete premios en una sola noche aquí ha sido yo. No, yo lo sé. Ese año fue suyo, maestro, yo lo recuerdo perfectamente y ese soberano fue exacto. Una contradicción en sí, una contradicción en sí. Una serie. Pero fue para para congraciarse que para mí es hacerle un daño porque Juan Luis no necesita premios. La grandeza de él se la dio Dios y ya los americanos se lo habían dado. Pero ellos para ponerse decir que precisamente que él no fue y tampoco fue. No, él no fue. Quien recibió el premio fue Roger. Y ahora el soberano tenemos un empate. Dios mío. Un empate, yo recuerdo eso. Digo, pero se estarán volviendo locos. Pero lo hicieron. Entonces, bienvenido viendo eso. Como Juan Luis estaba enemigo de él. Me mandó un muchacho llamado Orlando Sayán. Lástima que usted no lo conoce. Y empezó, mira, qué bienvenido quiere, qué bienvenido quiere. ajá, qué bienvenido quiere hasta que finalmente me convencieron. Y él me llama y me dice, ¿por qué? Ahora dice que yo soy un satánico. Él no quiere saber de mí. No me quiere hablar. Y está ahí en el estudio ahí con una cosa ahí que no sale. Yo necesito que tú vengas para que te me encargue de todo eso. Yo era el dueño de todas mis cosas. Todos los éxitos que yo tuve, que ustedes conocen, cuando tú eran muchachitos jovencitos. Claro que sí. Era yo el dueño. Yo era el que hacía todas mis cosas. Y entonces, la gente empieza a decir, Ramón, que tú eres muy grande, que tú eres el tope de aquí, nadie te pasa, pero tú necesitas ser internacional. ¿Por qué yo quiero ser internacional? Pero, cuando bienvenido viene, yo nunca había tenido problemas con bienvenido. Y empieza, me manda Orlando Sellán, que fue quien terminó trabajando y haciendo lo que fue Mango TV. él fue el primero que comenzó a buscar de esa muchachita bonita que se usan ahora de todo eso, Orlando Sellán. Él me busca, mira, que bienvenido todo eso, todo bienvenido cuando yo muerto con él, que él dice ahora que yo soy, míralo ahí, que yo qué, que yo qué, no quiere hablar conmigo, dice que yo soy un diabólico, que yo qué, pero era un problema de dinero. Claro. Cuando yo aparecí, naturalmente, Juan Luis, trajeron el tipo para acá, me imagino que Juan Luis cuidadosamente piensa, bueno, yo voy a tratar de arreglar esto porque ese tipo se llama Ramón Orlando y si bienvenido se coge con él y todos los cuartos que me metía a mí se lo pone a él, ¿qué tú crees que iba a pasar? Pero eso no era lo que perseguía a bienvenido, bienvenido perseguía que se arreglara en él y Juan Luis, a él no le importaba a Ramón Orlando. Me quería a mí para que yo le resolviera los problemas. Para influenciar en Juan Luis. Y entonces que Juan Luis dijera cuidado, esa misma tarde se pusieron y se hicieron socios. Wow. Sacaron sin tiempo a la que era su manager, ¿por qué yo sé tanta cosa? La que era esposa de Halman Gómez llamada Marisa Casiano de Puerto Rico. Que me encontré con ella en el homenaje que se le hizo a Sofi en estos días y me estaba contando la historia. Y dice, sí, yo lo agarré a ellos porque fue que le incumplieron. Ella lo demandó y le ganó en la corte y muchos de los conciertos. A bienvenido a Juan Luis, a los dos. A los dos y el... muchos de los conciertos que Juan Luis tuvo que hacer en Puerto Rico fue por una sentencia de un juez de grande Marisa Casiano. Como que yo sé muchas cosas. No, usted como que sabe mucho más. Cosa que yo no conocía eso. Entonces, su álbum... El primero que me llevé para la iglesia de todos los que estaban ahí fue a Sammy Velázquez que es el ingeniero de sonido del disco que se llama Bachata Rosa. Mi hermano Sammy Velázquez que lo quiero mucho, gordo, grande, perdido en las drogas. Me lo llevé para la iglesia y ahí comencé a predicarle a todito. A bienvenido a Auri Cabral, a Juan Luis, a todito. Tú nunca has oído eso. No. Juan Luis llega al cristianismo influenciado por usted. Yo estuve tres años bregando con él para eso. Predicándole. Y cuando... Y cuando Juan Luis finalmente aceptó al Señor, fue con luz y conmigo. ¿Cómo yo sé eso? Él me llama y me dice, al fin ya, acepté al Señor. Digo, qué bueno, gloria a Dios. Yo necesito que tú vengas para que tú vayas conmigo y veas. Porque en el 96 decir que tú eras cristiano siendo una súper estrella como era él. Sí. Significaba que te iban a caer a palo como hicieron conmigo porque aquel que cogió todos los palos del cristianismo fui yo desde 1988. Entonces, era un desafío porque la gente decía todo de ti. Cuando tú eres como gente como ustedes que son públicos así, cuando usted se convierte a Cristo, te caen lo de afuera a palo y lo de adentro peores. Sí, porque al adentro dicen y este extranjero y este foráneo. Entonces, él me lleva y era la casa donde era en una casa que el úsico me hacía sus reuniones. ¿Cómo yo sé todo eso? Entonces, se arreglaron él y gracias a Dios, ¿verdad? Y hay muchísimo cuento que yo puedo decir. Maestro, usted alguna vez se habló de hacer una colaboración en conjunto con Juan Luis Guerra, ustedes dos. Un tema, algo. Yo nunca he tenido esa gracia de que Juan Luis me haya invitado para nada. Yo con Juan Luis he sido un colaborador. Llegué cuando el disco Areíto estaba trancado. el costo de la vida sigue otra vez. Sí. Se hizo allá en 440 en Nueva York. Y yo lo que he sido un colaborador del rey. Él lo llamó para que lo ayudara a... No, no, eso fue bienvenido. Bienvenido lo llamó para que resolviera ese... Para que le resolviera los problemas que él tenía con su compañía completa. Y el tranque con Juan Luis para que... ¿Cuál es el efecto que da? Si tú traes un tipo que tiene cierta gracia haciendo música y que pega y que está en Santo Domingo acabando con todo. Que tiene todos los años del mundo haciendo éxito. Yo estoy... Yo comencé a hacer éxito en el año 1975. La gloria del Señor Él me lo dio porque yo no tengo fuerza para hacer nada porque si fuera yo yo estuviera pegado. Cristo me empezó a darme cosas desde el año 1975. Entonces, si tú que estás cuidándote tú dices no, pero yo no puedo permitir que bienvenido le dé todo lo cual tu agente. Es posible que bienvenido metiera todo su... Que no me engavetara a 11 años como lo hizo. Que metiérame una pelea que bienvenido me debarató a mí. Claro, porque usted graba América Sin Queja que se suponía iba a ser un álbum de internacionalización. Yo era para bienvenido en ese momento yo tenía tres contratos uno de productor otro de compositor y otro de artista. Pero él lo canibalizó a usted. No, entonces bienvenido se metió en un lío conmigo porque... ¿Él eliminó a la competencia directa de Juan Luis Guerra? Listo. ¿Me entiende? Se lo tragó. Que era lo que a él le interesaba al final. Yo puedo decir de ese lío... Se pagó todos los... El que pagó al final fui yo. Pero resolví qué es lo que es un productor. Un productor de un tipo que está encargado. Por ejemplo, los hermanos Rosario están estancados con bienvenido. La Cocoban le dio un cocotazo que lo desbarató. Lo dejó... A todo el mundo de la ambió a ella. La Cocoban ha sido el grupo que más temas le han tocado en la ciudad de Nueva York. Más que a todo el mundo. Porque el dueño de la emisora que pegaba en ese momento era Jimmy Jiménez y él era loco con la Cocoban. A él no le gustaba Ramón Orlando. ¿Por qué? Porque Papi La Fontaine le llevaba los discos de la bola y le dieron este grupo ellos que decían que a mí no me gusta ese cantante, a mí no me gusta ese grupo. A mí el que me gusta es la Cocoban. Y eso era Cocoban, Cocoban, Cocoban. Entonces, los hermanos Rosario están tristes porque acuérdate que ellos inclusive intentaron hacer alto de chabón y nada más llevaron dos mil personas. ¿Eso fue en qué año más o menos? Si lo recuerdas. Yo estoy hablando de año 90, 91, por ahí. No, pero eso era la zafra estaba baja así con los Rosarios. No tenía muchos éxitos. De hecho, yo recuerdo un éxito que yo recuerdo la versión que ellos hicieron del tema de Andrés Calamaro. Sí, el de Mil Horas. Cosas así. Pero ya en el 92 Pochi tiene arropado a todos. No, 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 91, 92. El manager de los Rosarios era Luisín Martínez. Y entonces yo tenía que bregar con Miriam Cruz, con Rubi, Manuel Jiménez estaba en ese lío. Y uno que después se le hizo un disco que fue de salsa, el que cantaba con Wilfrido Vargas, el compositor de La Ventanita. Ese muchacho, Miki Tavera. Muchacho no, digo muchacho, Miki Tavera. Vaca, ¿y cómo yo sé tanta cosa? No, no, yo no sé cómo. Entonces, me dice, nosotros estamos muy preocupados, está yendo muy mal, esto, aquello, y los otros. Yo digo, mira, no te pongas triste que yo le voy a hacer un disco. Había un problema, bienvenido, no quería que Rafa cantara. Ese muchacho, ese muchacho no canta, y yo tampoco. Ramón Orlando, eso no cantante tampoco, mijo, no, 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 no. Pero entonces él le dice, él le dice, mira, a ver, resuélvele a ese muchacho y ¿qué me dice? Para que tú a lo que es un productor, ¿eh? Que eso es lo que yo sigo. Yo no le hice arreglo a Juan Luis. ¿Cuándo yo he dicho que yo le he hecho un arreglo a Juan Luis? No. Ahora, en el momento de la grabación, si él dentro de su arreglo tiene algo que está malo, entonces yo estoy ahí para arreglar eso que está malo, no, mire eso que es así, yo voy a arreglarlo aquí. ¿Se entiende? Claro. Claro que sí. Perfectamente. Entonces, yo le digo, mira, bienvenido, vamos, voy a grabar a los muchachos. Y me dice, no, mi hijo, busca el grupo, tú, tu músico, graba tú con eso. Y yo le dije, no, yo no voy a grabar, porque los rosarios son una sustancia que solamente son ellos que la dan. Si yo vengo y grabo y pongo lo que graban conmigo, puede que salga bien, pero no va a sonar como ellos. Yo necesito hacer ese disco con ellos, tráemelo. Me lo puse en el hotel, en la 46 ahí, cuando eso había muchísimo dinero. Y entonces yo agarré y empezar a grabar el disco. Tráeme a Tony. Tony es el que está en el frente ahora. Que era la tambora, ¿no? Sí. No era tamborero. Su tambora lo mando. Y Luis, y Luis en su bajo ahí. Sí, que ahí fue que yo me di cuenta que Luis no sabe música. Todavía. O sea, no sabe música, partitura. No lee, no lee. No lee. Él toca de oídas. Ajá. Entonces, el tamborero, un tamborero complicado, o un guirero ahí complicado, ¿lo puede, lo puede mariar? Está buena. La, la, saludo a Neudy. Te bendiga. Eh, la, o sea, yo me di cuenta que él, Luis no sabe música. Cuando hay que ejecutar algo, que sea, es lo que hace, que lo pegó eso, es lo que hace, que le hace al bajo. Hace, hace su propio walking. Sí. Que no un walking, es un tren. Y me di cuenta que el primo de ellos, eh, eh, te bendiga, eh, eh, el primo de ellos, papi. Ajá. Yo le dije, pero papi lo está engañando a ustedes, porque yo decía, vamos a grabar la guira ahora. Y el tipo se metía, ¿verdad? Eh, eh, voy a escribir en mi diario, uuuuh, uuuuh, que estoy vagando por el, chichichichiching. ¿Qué es lo que te pasa? Digo, Rafa, este este está engañando. Este es lo que hace que se cansa y atrasa. Entonces, con el mismo personal, Toñito, con todo ello, yo le hice ese disco donde estaba Morena, ven, ven donde mi, Morena, ven. Pregunta cuánto arreglo yo hice. Ni uno. Yo lo que cogí, lo que estaba ahí, y le dije, vamos. Y comencé uno a uno, y grabamos el disco. Y dieron un palo que jamás se han apiado de la pegada. Porque yo era el encargado de eso. Yo no tengo por qué inventarme eso, ¿y para qué? ¿Qué gano yo con eso? O sea, que es importante que la gente entienda que yo le tengo mucha admiración a Juan Luis Guerra. Y que le agradezco a Dios que me permitió a mí ser parte de su historia. Es un regalo que Dios me dio. Juan Luis Guerra es el artista de lo que nosotros hacemos de merengue y cosas de esas más importante. Pero, por ejemplo, yo digo que los puentes tú no puedes cruzarlos y después quemarlos. ¿Cómo Juan Luis Guerra hace el bachata? Llega a hacer bachata. ¿Usted sabe? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíquenos. A mí me han dicho muchas cosas, pero yo me digo de usted. Es una idea de Nandy Rivas. Nandy Rivas tenía, era que estaba a la cabeza de producir toda esa cosa para Barcelona. O sea, fue la idea de Nandy. Fue ese spot, ese famoso, ese famoso comercial, ¿no? Fue de ahí que Juan Luis Guerra hizo un tema que decía, yo sé que soy de tu agrado. Una bachata. ¿Quién lo pegó? No fue Juan Luis que lo pegó al principio. ¿Sabe quién pegó eso? Raymond, el hermano de Catarey. O sea, Raymond lo interpreta. Sí, quien pega en el tema son Raymond con Adalgisa. Ok. Cuando el tema se mete. O sea, Adalgisa llega a 4.40 por ese, Gingles. Claro. Por ese comienzo. Porque a ver al panal, Juan Luis tuvo la visión y gracias a Dios que lo hizo, ¿verdad? Dice, por esto, está metido dentro de la cosa de la gente, yo lo voy a grabar. Que inclusive, el que iba a grabar el piano de ese tema era yo. ¿Por qué no lo grabé en el 1989? ¿Verdad? ¿Cómo que yo sé tanta cosa? Usted es un músico de sección muy atrevido. Usted es un músico de sección que, muy freco, muy freco, maestro. Usted no debió ponerse a producir porque usted no sabe de eso. Yo llego, Juan Luis llega al estudio y me dice, mira, yo quiero grabar este tema, yo quiero que tú me grabes el piano porque pasa de la bachata al son. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿quién es aquí que conoce eso? El que toca sal, si sabe de son, es Ramón Orlando. Pero claro. Y eso de Abolengo porque es su papá. Se le herencia de Cuco. Entonces, él me dice, año 1989, mira, yo quiero que tú me grabes esto, qué sé yo qué. Yo estaba haciendo mi programación para graduarme de pianista de música clásica. Entonces, esa mañana yo le digo, bueno, yo te lo puedo grabar, pero yo tengo que ir primero a la clase de piano porque yo te mire, yo vengo y te lo grabo. Y él me dice, ah, pues está bien, yo mientras tanto voy a ir haciendo la base para que tú veas. Una opinión puede destruir una persona o puede ayudarla. Yo llego y él me dice, ya yo hice ahí la base que yo qué, yo quiero que tú la oigas. Y le puse un pianito de guía ahí para que tú lo oigas, para que tú me lo grabes. Digo, ok, pónmelo. Y cuando arranca el tema, cuando terminó yo le dije, está perfecto. ¿Cómo así? Digo, está perfecto. No, pero vamos a montar el piano ahora. Mira, Juan Luis, yo te puedo montar ese piano. Puede quedar mejor. Puede quedar bien. Pero el tema que vende ese piano es ese que está ahí. Yo no sabía quién lo había tocado. Creo que fue Janina. Yo podía, si yo era una de estas gente que lo que le gusta está haciendo su bulto, yo decía, quítese ese pianito que lo voy a tocar yo. No, cuando yo lo oí yo dije, está perfecto. Y esto tú no lo vas a tocar. Digo, yo te lo puedo tocar, pero el piano que vende ese tema es ese que está ahí. ¿Por qué eso es lo que hace un tipo que produce? ¿No es eso? Claro, claro. Toma esa decisión. Y gracias a Dios que se quedó así. Mira el palo que fue. Pero todo es porque él trabajando para Nandi Rivas se encontró con esas cosas donde estaba envuelto Víctor. Víctor también. y llegué a ver la participación de un muchacho que se llamaba Alemán Silla. Que Alemán Silla es el... Es más, Juan Luis tiene que darle gracias a Alemán Silla. ¿Y por qué, Ramón? ¿Y por qué? Porque Juan Luis... Porque lo que se ha vendido es que Cañaveral es un copy-paste de 440. Debe darle la gracia. Y que es lo contrario. Acuérdate que cuando Juan Luis Guerra comienza él no tenía grupo. Cuando yo pego la orquesta internacional cuando lo iban a presentar por ejemplo aquí vino por primera vez Michael Camilo. Lo presenta Freddy Veragoico en Alto de Chihuahua. Como Juan Luis no tenía grupo ¿a quién fue que llevaron? Yo era el que tocaba y ellos cantaban. Pues un invento. Yo me lo inventé eso. No, porque yo había sido su productor yo conocía a su música entonces yo era que lo acompañaba. Pero resulta que Alex Mancilla se inventa hacer un grupo pero entonces lo hizo no para tocar como hacía Juan Luis que Juan Luis tocaba con una pista. El lucro músico. Y Juan Luis dice wow ya este está imitándome porque eso era la verdad era una copia de lo que hacía Juan Luis. Lo hizo Alex. Lo hizo a propósito o lo hizo porque le salió así pero era la misma cosa. Pero él se puso a tocar con músico en vivo. Y entonces Juan Luis dijo wow hasta eso me van a quitar. Porque Juan Luis bienvenido no le hacía caso. porque el individuo que bienvenido le andaba atrás era Rubi Pérez. Ese era el artista de Bien Metido acabando en Venezuela después que le hicimos Volveré. Que salió de un frío entonces le están preguntando hay que si Volveré es suyo. Hay tantos arreglos que tiene Ramón Orlando. Yo me he enterado de tantos arreglos que tiene Ramón Orlando que yo ya yo me cansé ya yo digo todos los arreglos desde 85 para acá son de Ramón Orlando. Ya. El Volveré lo hicimos como a las 12 de la noche en diciembre de hecho si este país en esta época surgieran 10 bienvenidos Rodríguez como era ese bienvenido él decía mi hijo que lo voy a sacar y él se inventó era decirle a Yuli Yuli voy haciendo la mezcla mi hijo es lo que yo monto la voz mi hijo es que necesito eso pero como vamos a hacer la mezcla y no te encantaste no, no voy haciendo la mezcla y yo monto la voz y después sigo y cuando ese hombre salía por ahí con eso nosotros vamos volveré no sé si era un 13 un 14 de diciembre o un 10 o un 12 y ya el 15 estaba acabando con todo entonces me despegué de lo que le estaba diciendo pero en el caso de los Rosarios ¿verdad? cuando yo le hice el disco los muchachos hicieron su éxito porque lo que hace un productor es ver donde hay ese fue el caso de Juan Luis Guerra hizo su abeja al panal gracias a los inventos de Nandy Rivas de Víctor Víctor esos son puentes que tú no puedes quemarlo la gente que me ha ayudado a mí en un momento en la vida yo no puedo olvidarlo ni decir que no que no fue ¿cómo que no fue? alguien en estos días se maravilló porque yo hice una entrevista con con Juancito Valé uno de los mejores claro y arreglista también brillante brillante una maravilla Juancito y entonces Juancito no se acuerde y en lo que estamos hablando me dice Ramón porque yo necesito que tú me digas este tumbado de un tema que yo qué que yo qué y le digo ah sí mire la parte de ese tumbado así dice y después la otra parte acuérdate que es esta que es así que le digo a ti se te olvidó Juancito que ese tumbado fuiste tú como lo enseñaste ¿cómo se hace Ramón? digo si se te olvidó que tú estabas con Arami Camilo y la tribu fue al Maestro Square Garden y estaba Arami Camilo y tú estabas ahí donde yo te encontré Juancito porque el tema la varita es que tiene ese tumbado y yo Juancito y cómo es que se hace ese tumbado y él me dijo mira Ramón hace que se hace pero el original de ese tumbado tú sabes quién es Bonnie Cepeda ese es el tipo y lo hablamos nos corramos bien porque eso es bonito porque fue una realidad porque es una verdad entonces yo me voy a sentir mal porque Juancito un día me enseñó una forma de ir tumbado yo no entiendo a la gente Maestro hay que darle las gracias a Ramón Hernando por esa clase de lo que es un productor y un músico de sección sí gracias la diferencia la gran diferencia que hay no porque no porque yo quiero mucho que algunos es que no que son los músicos que encontramos que estaban ahí los músicos que estaban ahí los músicos que estaban ahí eso fue lo que él dijo literal no yo claro y no creo que él lo haya dicho con ninguna mala fe no 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 quizás en ese entonces de joven desconociendo un tanto cuál era la función de un productor quiero quiero pensar eso lo ayúdate mucho lo ayúdate mucho creo que fue en el momento de expresar lo que quería expresar porque inclusive no me gustó que él dijo no porque Juan Luis no lo va a decir y por qué no lo puede decir esa es otra cosa y por qué Juan Luis no lo puede decir y por qué no lo puede decir y es tan alto que está no 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 lo puede decir que le es alto no no lo puede decir pero no va a ser que la madre a Ramón eso fue lo que yo entendí si yo soy amigo de Juan Luis si yo lo quiero Juan Luis yo cuando yo lo veo oye Juan ¿cómo tú estás? oye Ramón aquí que yo qué tú quieres que te diga una cosa ¿eh? Juan Luis cuando hicimos los 30 años de los hermanos Rosario le dijo mira cuando tú vas a hacer la vida musical tuya me dijo él que yo quiero ir yo quiero estar ahí ¿y por qué me va a decir eso? me lo dijo aquí me lo dijo en Santiago o sea yo no veo por qué hay que estar con una con una cosa que no es que no es hay que ser la verdad hay que decirle aquí en Huás yo encontré yo encontré una muchacha llamada Miriam Cruz que hicieron un disco muy lindo estoy hablando de lo que es un productor le hicieron un disco lindísimo quiero que vayamos al cine y besarnos entre mucha gente y ahí estaban todos esos temas muy bonitos y yo le dije Mirín bienvenido que no sabía qué hacer con ella y yo le dije todos esos temas están muy bonitos pero eso está muy deprimido todo eso una cosa linda nada más hay que hacer un tema que sea siéntate aquí mira lo que tú vas a cantar ¿qué haces? que me lo prestes una noche yo no soy una loba en el cielo no es lo que hace un productor yo no tengo que hacer una noche en ese caso te estoy hablando de tres de tres artistas te hablé de los hermanos Rosario de lo que pasó con ellos eso es lo que yo he hecho toda la vida y yo no te voy a decir una cosa a mí maestro ¿por qué usted le da perro ajeno a Rubí Pérez? porque él era que lo iba a pegar si yo lo cantaba no se pegaba porque la gente pretende que todo sea para uno yo estoy contento que aquí políticamente correcto aquí se hizo ya esta planta y aquí están ustedes y se sigue pero eso es lo que de Dios se va a quedar neudo y aquí él solo todo el tiempo nada más y políticamente correcto yo 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 ¿por qué es eso? si el mismo Dios cuando hizo al hombre dijo hagamos el hombre la interacción entre nosotros que nos ayudemos y cuando tú me ayudas yo tengo que reconocerlo lo más lindo es eso yo no gano yo todas las historias que hago son cosas que yo he vivido claro si también van a hacer otra pregunta nos quedamos ahí porque yo he querido edificar a la gente y yo tengo más cuentos no no vamos a dejarlo así vamos a hacer vamos a hacer una tienen una pregunta en el público hay una pregunta en el público ok en el público tiene una pregunta ok esto es como el show del mediodía maestro tenemos público aquí ajá que cuando va a grabar con Genya yo le dije lo que pasa es que estaba entretenido muchas cosas tratando de resolver el problema que tenemos que hemos tenido un acercamiento con el estado con el gobierno con Luis Abinader a ver si ayuda a la que quiero hablar de eso ojalá el tiempo me dé agarraron y nos tiran por ahí esos son unas rivistas esos están con cualquiera esos le dieron cuarto primero Peña Suazo es de Leonel Fernández nosotros lo llamamos nosotros necesitamos José que tú vengas y te reúnas con nosotros aquí para que vean ellos que tú también estás apoyando lo que ellos van a hacer no al partido tú no vas a votar por Abinader y José Peña Suazo fue y yo sí yo estoy de acuerdo señor ayuden porque los músicos están de esta forma de aquella y la otra terminó y se fue ah no al otro día él es un traidor él se vendió Peña Suazo ni siquiera fue al acto que hicimos porque cuando terminamos le dije señor recuérdense que José tiene un compromiso y tiene su su lineamiento con Leonel Fernández y como quiera y como quiera para entrar quieren demaratarlo segundo yo oye bien a la franca yo nunca he escondido nada aquí cuando Hipólito arrancó en el 2000 yo me lo tiré arriba vamos con Hipólito yo estoy con Hipólito vamos a ayudarlo porque yo creo que en este país cuando viene gente nueva a ver si dan la talla Hipólito fracasó vamos con Leonel Fernández vamos y cuando cuando creo que el mismo con Andy Rivas fue que cambió mi canción que se llama no hay nadie más y la hizo para que la cantáramos como un T4 sin que intérprete estaba Ruby estaba Sergio no sé si estaba Eddie no me acuerdo el caso es que cuando se hace el tema yo en realidad yo quería que Leonel fuera presidente porque había fracasado con Hipólito y que entra Leonel viene Leonel también y hace otro lío bueno vamos a soltar Leonel me dice amor tú quieres ayudar a Danilo Danilo parecía un loro matado de cobazos una gallina matado de cobazos el pobre Danilo así todo desbaratado la primera vez que nos reunimos yo le dije miren si usted quiere que ese hombre sea presidente usted tiene que hacer más que reunión pónganse a orar por él porque yo lo veo como era aquel hombre óyeme yo te digo yo llevé a Danilo en el 12 y a Hipólito al estadio al palacio de los deportes yo hice un día para que Dios no nos matara con un terremoto reunía toda la gente de la iglesia que se sube se sube Ezequiel Molina y dice wow lo que lo que ni siquiera yo he podido hacer aquí estamos todos nosotros lo evangélico porque para un hijo lo evangélico no hay una cosa más difícil que lo evangélico lo evangélico es apandillado cada uno para su lado y ese día nos metimos hicimos desde 6 de la mañana a 6 de la tarde en el palacio de los deportes ayuno y oración orando y solamente pidiéndole a Dios misericordia por este país que funcionó hasta el día de hoy ahora tenemos que hacer otro no va a ser que nos mate con todo lo que estamos haciendo y entonces ahí llevamos ahí yo llevé a Hipólito y llevé a Danilo llegó Danilo señores está haciendo su entrada del candidato me dijo que del PLD Danilo Medina y se quedó todo y cuando dije está haciendo su entrada del candidato del P creo que era PRD el 12 y PRD y Hipólito Mejía se quería caer eso ahí imagínate el carisma que tiene Hipólito indudable pero gana Danilo y arranca la cosa bien de repente viene Danilo y también lo dañó lo solté también o sea cuando yo entonces ¿cuánto dinero me dieron? ni un peso viene ahora Abinader Abinader y en este país se dice que se levanta mucha calumnia y que se acusan gente sin haber hecho nada y esto pero una de las cosas que me ha gustado de Abinader sean mis amigos del PLD porque yo tengo mucha gente que son amigos míos yo le dije a Feli Nova el senador de Bonao me encontré me encontré con ellos en un aeropuerto que estaban ahí en las camadas de ellos y le dije miren ustedes van a caer preso todo y le dije ustedes van a caer preso todo Ramón ¿por qué ustedes dicen? porque ustedes están inventando el candidato de ustedes Leonel Fernández bueno o malo no me interesaba tampoco pero le dije ustedes van a caer preso todo no porque Gonzalo van a caer preso todo y ¿qué pasó? ha sido bueno que esté mal o esté bien hayan llamado gente para meterlo preso si son inocentes que lo suelten si no hay prueba que lo suelten pero si si de verdad hicieron su lío yo lo que quiero ver es que lo metan preso de verdad aún fuera el hijo mío porque estamos cansados en este país de que aquí se hagan las cosas como a la gente le da la gana entonces por lo menos eso es un candidato bueno a mí me ha gustado que dicen que Jerry dice no que la doña Miriam verdad que yo le tengo cariño con eso que están haciendo un bulto ese bulto a mí me ha gustado porque ¿sabes por qué? porque los otros que están ahora dicen cuidado si el bulto nos agarra a nosotros después que terminemos es malo eso es que se pasa un mal rato también por lo menos entonces a Binader se acerca y nos llama a nosotros dice yo quiero ayudar a la clase artística ¿sabes qué hicimos nosotros en plena pandemia? nosotros conseguimos que una cosa que se llama quédate en casa se ayudara a todos los músicos y ahí comieron todo eso es malo ahora él nos llama y le dice yo quiero proteger a todos los que están desprotegidos de su clase ¿de qué? de los pintores de los de los de los artistas de los audiovisuales actores lo que hace el libro toda esa gente que están por ahí abandonados ¿tú sabes cómo está Sandy Reyes? en una silla de ruedas que no puede moverse ¿tú sabes cómo está este Bobby Rafael? en una silla de ruedas que no puede moverse ¿tú sabes cómo murió Vlad Durán? porque la gente aquí nada más mira a los artistas por los dinosaurios que están bien esos tipos son ricos esos tipos ¿qué? ¿quiénes son esos? pero no se merecen nada pero ellos no ven todos esos músicos que no tienen para comprar ni solinas yo creo que tú sepas que la institución de nosotros ha tenido que enterrar casi todos los que se han muerto cada vez que se ha muerto un artista de eso nosotros tenemos que enterrarlo porque no tiene ni un peso entonces este hombre sea el ser que dice que quiere ayudar ¿no? y ahora nosotros somos unos satánicos nosotros somos unos aprovechadores a mí nadie me puede decir aprovechador porque yo no tengo ningún cheque del gobierno ¿cuánto costó el tema que hizo Quinito? nosotros convincimos a Quinito Quinito tú eres el tipo que tiene gracia tú tienes que venir aquí a bregar para que hagamos un tema para ayudar a que Vinader gane porque él es el que ha prometido que nos va a ayudar él va a ayudar a que toda esa gente que están ahí abandonados se le diga tenga eso para que usted tenga para vivir ¿y sabe qué? Quinito puso su dinero grabó el tema hizo él mismo su arreglo y yo canté Poche cantó Paco Le cantó Silvio cantó no pudimos alcanzar a que los otros cantaran y entonces no Quinito se vendió ¿cuánto le habrán dado? ni un peso entonces porque la gente aquí se pone a hablar sin saber a mí no me importa que digan lo que quieran yo los bendigo y los amo yo no tengo un cheque del gobierno y no lo voy a tener ahora cuando se logre que le den protección a esa gente que están ustedes no saben lo que sufren esos músicos abandonados porque aquí tú puedes contar con la mano lo que tienen cuarto de la música mira aquí el que más cuarto tiene es Fernandito Villalona gracias a Dios cuando se paró de estar con su loquera tiene mucho cuarto Fernandito no 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 Juan Luis no tiene nadie Juan Luis es letra tofera no porque Juan Luis pero estoy hablando de nosotros los que nos movemos aquí los dinosaurios los que nos movemos sí 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 Fernandito paraísimo tiene mucho cuarto el Torito paraísimo paraísimo sí yo sé que está paraísimo Rafa no tiene tanto como ellos pero Rafa tiene cuarto porque pero tú lo vas contando y tú lo vas buscando así José Esteban hizo su dinero en Puerto Rico hace mucho tiempo y lo ha invertido todo para la obra del señor Eddie Herrera tiene mucho cuarto esos son los que tienen cuarto después aquí no cantó no comió por ejemplo tú me dices Ramón Orlando pero usted es millonario no yo no soy millonario todo el dinero mío yo lo tengo para las iglesias que nosotros tenemos para ayudar a la gente yo nunca voy a tener dinero yo tengo que cantar para comer porque yo en el tiempo que iba a tener dinero fueron los 11 años que bienvenido me agarró y me debarató yo tenía hasta guardiana hasta 24 horas al día pero después de eso me sacaron de cuajo y yo vivo el señor me sostiene gracias a Dios vivo bien pero desde sí cuarto aquí los artistas no tienen cuarto la fama dura un ratico y se va tú va donde el zafiro y lo encuentras y no tiene ni un peso ahora mi camino ni un peso Peter Cruz el pobre tiene que estar bregando con su cosa Dios me dice que bueno que Luis Medrano agarró a Dios me dice y le dijo vamos a ayudarlo ya se acabó el tiempo ya se acabó el tiempo maestro maestro hay que volver tiene que volver porque yo tengo muchas preguntas para usted sobre todo del merengue del merengue de la responsabilidad que tienen esas grandes estrellas de los 80 en el bueno yo diría en el atraso en el estancamiento de alguna manera el merengue porque ahora el merengue lo ven como pieza de museo y yo no sé si eso es bueno esta es la quinta pata con Ramón Orlando José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y todo eso